Me está asustando, lo empiezo otra vez, ¿vale? Lo empiezo otra vez Una pregunta, habitualmente con las consolas recientes ¿Qué capturadora usas? Tengo esta Se me ha roto Que es una de 4K Se me ha roto Entonces uso el El gato HD60, venga, deseadme suerte Va 1, 2 y 3 El mando es que sabe lo que pasa Que tiene un Justice de Gamecube Tiene un Justice de Gamecube Y es una mierda Porque no tiene tanta sensibilidad Como el de 64 El de 64 es mecánico, aunque se rompía tenía más sensibilidad Entonces Hay que ser Muy, muy, muy preciso Está muy bien para algunas cosas Pero para hacer Bueno, para pasarte al juego normal está bien Pero para hacer Vikería que estás Hace cositas Sí, ya, pues Me estoy haciendo bastante Estoy haciendo una boleta Vale, ahora vamos 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 Estamos jugando en una A64 original, vale, por si alguien lo quiere saber. Es una NTSC y la versión de Super Mario es la primera versión. No le ha hecho nada. No, 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 no. No, 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 no. Putada. Creo que si fallo otra vez... Si yo fallo otra vez... Me voy. Ay, no, espérate, ahora la he vuelto a cagar. Porque nos da el temporizador. A ver, si fallo otra vez... Vale, lo voy a intentar por última vez. Vale, a ver si bajamos de 40 De 41 Vale 1, 2, 3 Entonces la semana que viene ¿Queréis Ocarina of Time? Estoy seguro de lo que estáis diciendo ¿Queréis que la semana que viene Ocarina of Time? No, vale El sábado que viene Tienes Ocarina of Time, ¿vale? O pestaña eso La semana que viene Ocarina of Time Pero en plan de Spirran No voy a hacer el War Room De goma No sé ¿Cómo lo haremos? Pero lo haremos O de Super Mario Joder O de Super Mario O de Super Mario Y si No os habéis dicho Ocarina Que digáis Ocarina Además Ocarina también Versión de TSC Que son los más rápidos Creo que esto va a 60 Y esto es una puta locura Esto es una locura Esto el que haya jugado a la PAN No está acostumbrado Ahora el que haya jugado a la NTSC Pues esto es un chicle para él Yo estoy acostumbrado al PAL Y los 60 aún no lo termina En las 64 Y los 60 fotogramas Yo es que soy Soy PAL Joder Soy PAL No me lo creo No me lo creo Lo hemos hecho bien No me lo creo Lo hemos hecho bien Va muy bien Naiteland Hemos hecho Hemos hecho 41 minutos Y estamos a ver si lo bajamos Pero lo hemos hecho ya en 41 minutos Muchísimas gracias a Dougla Por seguirme Vamos Muchas gracias Poco a poco vamos dominando Vamos dominando Si alguien tiene Prime Y se quiere suscribir Vamos Yo se lo agradecería Venga vamos Venga vamos 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 Está en japonés que es más rápido Claro, es la versión de TSC Son más rápidas que las nuestras Son más rápidas que las nuestras tío Son más rápidas que las nuestras tío Y ya ¡Nada! ¡Venga, va! ¡Vamos! Sí, ahí delante me lo plantearía. Podríamos hacer algún tipo de reto en plan de que si llegamos a tanto me lo planteo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mario! No tengas bajadas. Se senta esta luz como una roca, ¿eh? Que si no nos caíte... Bueno, cuando quieras, eh, Mario. No quieras, ya si es mañana o pasado... O al otro... Pero bueno... ¡Vamos! 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 El mando hace muchísimo, tíos. El mando es que hace muchísimo, os lo digo de verdad, eh. Tengo para comprarme un joystick en aliexpress entre esos chinos. Que sea de ser de las 64, pero... El chino, tío... Venga, que se mete bien el búho, por favor. Solo tengo que tener la mente fría. Es que parece fácil, eh, pero... Pero no es fácil, eh. No es fácil, no es fácil. Lo digo de verdad, eh. No, no, no... Me cuesta un poquito, eh. ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡No! Vale, se me da... La... Me voy a dejar el búho. Se me da... Se me da fatal el búho, eh. Os lo digo en serio. Se me da fatal. Se me da fatal. Yo le pillando... El punto. Y que sepáis que ayer lo practiqué... A la primera. Antes de ayer practiqué lo del búho. Otra vez. A la primera. Llega el directo... ¡Pum! No me sale. Triste, pero... Realidad. Venga, lo que más perdemos ya tenemos que son... En... En los dos bolos. En el de conejo y en el de la escalera. Aunque mejoremos eso, yo creo que lo mejoramos. Así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Sin complicarnos. Creo que el del búho ya no lo voy a hacer más. Creo que no... Hasta que no lo practico en privado mil veces el búho hasta que me salga bien. No lo voy a hacer. O... No lo vuelvo a hacer porque... Es más rápido. No. No está nada más. No está nada más de lo normal. No está nada más. ¡Viva! 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 Un sprint de búho. Sería bastante interesante. Pero es muy difícil hacer un sprint de búho, ¿eh? Para hacer un sprint de búho te haya que estudiar bastante. Es bastante difícil hacer un speedrun de Breath of the Wild, pero no me lo plantearía, ¿por qué no? Pero primero voy a ir eligiendo lo que yo quiera y luego ya si vosotros queréis speedrunners, ponemos una meta de algo y si se cumple, ya ve. Porque un speedrun de Breath of the Wild, de eso hay que prepararse mucho, son muy sacrificados y eso no se ha pasado como así. No, 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 no. No, 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 no. Lo me va a echar. Bien. Venga va. ¿Qué onda? Me dio la astralia ahí. Tranquilo, es que se puede, va, tranquilo, es que se puede, yo es como duele el culo y la espalda. Yo creo que si yo decía el del búho, mira, no tiene tiempo, pero como he hecho el del búho... Vamos gente, vamos gente, que podemos, lo malo es que te saca aquí, tío, lo malo es que te saca aquí y no te saca afuera otra vez, claro, la maestría secreta del castillo siempre te saca de afuera. Por nada, venga, para adentro, uff, Dios mío. Vamos gente, que lo tenemos. Hay que acortar la ruta, como sea. No, no viene a censo. No, no viene a censo. Son, se siempre los vamos a tener censo, no? Me parece muy bien, venga. Bájale, bájale resolución al vídeo, Geo, en la ruleta le puedes bajar resolución al vídeo. Vale? Le puedes bajar resolución al vídeo en la ruleta y así no hay problema. Hei, que llega el callero en el vídeo, no hay problema. Aquí pasa el vídeo, que pasa el vídeo en la ruleta. En la ruleta. Seguimos mucho, que pasa el vídeo, hasta ahí. También necesita la ruleta. ¡Gracias! ¡No, no lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No cagarla! ¿Ahora me podía sacar abajo o no? ¿Te saldrán? ¡Ah, tía! A mí no me salen dobles los pasados. O sea que tienes algún error de tu PC, seguramente. ... Vamos a ir recortando ahí todo. ¡Los recortes, los recortes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Beatriz! ¡Suscríbete al canal! 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 Hace ya que me había pasado lo del conejo, tío. Hace ya que me había pasado lo del conejo. Bueno, eso es normal, no le he dado, no le he dado, no le he dado, es que le tengo que ir dando yo, ¿sabes? Estoy tan concentrado, ¿sabes? Estoy tan concentrado que se me ha olvidado de darle. Se me ha olvidado de darle. Se me ha olvidado de darle el conejo. Estoy sufriendo mucho, aunque os penséis que no, estoy sufriendo bastante por el tema de la espalda. Me está tirando un grubo. Necesito irme ya, así que este va a ser el último Spirnat. Después de esto no voy a hacer más. ¿Dónde cojones? No. Soy su normal. Pues Mario cuando se joguea, tío. Los putos joysticks, tío. Venga. No, 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 si cuando algo va bien... Hay una ley no escrita de cuando algo va bien, tiene que pasar. Cuando algo va bien, tiene que joderme de alguna manera esto. Me cago en la leche. No, 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 no. Maldito joystick. La pena me compro un bando de la 64 original. Hacer esto. Vale, lo que haya, me compro un bando de la 64. Si no, bueno. Si, bueno, llevo de paso a canas de líneas. No, pero eso es un normal. Hay veces donde nunca la cagas, y luego la cagas. Es impresionante. ¡Macho! ¡Qué mal me está saliendo! Venga, sube, 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 sube. Ok. ¡No, no, no, no! Vale, bien, 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 bien. Vale, perfecto, también. Si no me hagan de igual. Vamos bien. No, no, no. Sucia de venir con un toque... ¡Mamma mia! ¡Ainda más! ¡Má, esto! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! Tengo que salir. ¡Mamma mia! ¡Que salga! Chicos, corazones en el chat 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me da malísimamente mal este Ghost, tío! No sé por qué Se me da muy mal Se me da fatal Se me da fatal el Ghost, se me da fatal, eh Se me da fatal No sé por qué, pero se me da muy mal ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Si no era ahí ahora, me he jugado. Me he jugado. Me he jugado. Me he jugado. ¡Que mal se me da! ¡Que mal se me da! ¡Que mal se me da, tíos! ¡Que mal se me da este boss, tíos! ¡Nada, esto! Estoy listo de hacerle, tío. Es un milagro puedo hacerle. Echarle esa ayuda de... ¡Naaaah! Este ya me fue rata para el lado, tío. ¡Vamos con los otros lados! ¡Que no me den azul, por dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nacho, es lo que más tiene es el Bowser! ¡Nacho, es que le he ganado a todo, tío! Y en el Bowser lo voy a palmar. ¡Nacho, es un normal! ¡Qué poco es un normal soy, tío! ¡Que poco es un normal soy, tío! Cuidado el 830 y algo. Voy a hacer 40 atrás, tío. Con todo lo que conseguí hacer... ...y la cagada que me lo he hecho, tío. ¡Es que es muy difícil mantener la mente fría, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha costado, ¿eh? ¡Vamos! Esto va por vosotros Va por vosotros Sin vosotros Esto no lo hubiera conseguido Dos intentos frustrados La espalda que me está tirando que no veas El Bowser que me ha matado dos veces Y ya, y deja a mi Blanco ¡Pah! 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 Es impresionante, nunca me lo Nunca me lo voy a imaginar 37 minutos, 29 segundos ¡New record For el Kukos! Categoría 16 estrellas ¡Joder! ¡Dios! ¡No pasa nada, Kukos! ¡Vamos! Pipildora me estoy animando ¿Qué pasa? ¿Que la Beatriz me ha vacilado o qué? A ver Jamás aprendí a matarlo Pero en la recopilación de Switch Me lo pasé como si nada Fue pura suerte No, sí, la verdad es que sí Ya, muchas gracias Lo más importante es que a Beast Está ahí a tope, tíos ¡Joder! Impresionante Impresionante, chicos Muchas gracias Muchas gracias Ha sido impresionante Ha sido impresionante Bueno, esto es un juego mágico Para olvidar el juego de mi infancia El juego que siempre guardaré en mi corazón Mi primer juego Me lo pasé junto a ti No sé si te acuerdas Fue una experiencia fantástica Fueran los mejores años de nuestra vida, tío Eran los mejores años de nuestra vida Jamás en la época Si me dicen que te lo pasas en media hora En menos de cuarenta minutos No te lo crees Me ha costado muchísimo No lo podéis imaginar Eh... Tres... Veces Lo hemos intentado Tres tiempos he sacado esta noche De cinco intentos Dos fallidos Y me he frustrado mucho Y... Y si me pico el Bowser Yo creo que a treinta lo llegamos Y si me aprendo la ruta así Me aprendo mucho mejor los bugs Y me pillo un bandera a sesenta y cuatro Yo creo que en treinta lo podíamos hacer Yo creo que esos siete minutos los podemos bajar Hoy no Hoy no lo siento muchísimo Hoy no los voy a bajar, eh Pero otro día sí Gracias Raúl León Muchas gracias No sé quién me dijo el otro día por el... Por el... Por el telegram que se lo pasaba en 25 minutos Eso no me jodas Me ha costado muchísimo, eh Me ha costado muchísimo Pero que sepáis Que si no es por vosotros O sea, ahí se está ahí apoyando a muerte, eh Y... Y la mente en blanco, eh La clave ha sido en el Bowser Dejar la mente en blanco Y que el conejo he fallado unas cuantas veces, eh La primera vez que he hecho el primer... Espirran de todos He cogido el conejo a la primera A la primera Pero en estos dos últimos he fallado bastante Gracias, David, eh Muchas gracias Muchas gracias Se ha molado, se ha molado, se ha molado Se ha molado, se ha molado Reto, no subir de 30 Efectivamente, ¿no? La siguiente vez que lo intentemos A ver si por lo menos llegamos a 30 37, 29 No está mal para un paquete como yo No está mal para un paquete como yo Chachoncillo que iba a ser un grande No, la verdad es que lo importante es aprenderse la ruta A practicarla Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Y no hay más Qué mariquita, musiquita más bonita para el final Es la mejor bonita El conejo, el conejo es la clave El conejo es la clave de pillarlo Yo es que en ese rincón es donde mejor lo pillo Por eso siempre me lo llevas al rincón Porque es el único sitio donde se pillarlo Muchísimo, Cuco, es una pena Haber llegado justo al final No pasa nada, Cristian No pasa nada, esto luego lo acortaré Y mañana lo subiré a Youtube Así que mañana lo podáis haber resubido en Youtube Dios mío, o sea, ha sido una experiencia magistral Y queréis que la semana que viene lo haga con Ovalina Me toca aprender las rutas Esto lo he practicado dos veces esta semana Y una que se lo enseñé a Zemen, que se lo enseñé y ya está Como hacía los bugs Pero eso Pues adventure en todo su esplendor, sí señor La próxima seguro que lo haces por debajo de 30 Puede ser, lo importante es aprenderse las rutas Aprenderse las rutas, practicarlo y aprenderse las rutas Hemos bajado muchísimo el tiempo Hemos bajado muchísimo el tiempo En la primera han sido un 45 y pico Y esta han sido un 37 No hemos bajado 10 minutos, pero hemos bajado unos cuantos Y desde una hora que suponía yo Y el año pasado me lo conseguí pasar en 3 horas Haciendo los bugs y todo, dentro de la puerta O sea, de 3 horas que me lo pasaba el año pasado A 37 minutos, creo que he bajado bastante el tiempo A 37 minutos Ha estado bastante bien Muchas gracias por jugar mi juego Eso es brutal Esta última frase que te dice Charles Martinet A mi me llega al corazón chicos Pues nada señores, nada más Mi espalda es que ya no puede más Como podéis ver, lo hemos estado jugando una Nintendo 64 Ya lo he dicho al principio del video, del directo Una Nintendico 64 NTSC Con el cartucho firmado por Charles Martinet Que es un auténtico pasada Muchísimas gracias, ha sido maravilloso tenerlos aquí Ha sido fantástico El sábado le viene y haré el de Ocarina A ver como me lo planteo y a ver como lo hago Hay algún bug que no se si me saldrá Pero bueno, lo importante es que vamos a intentar Espirranear el Ocarina A no se que tiempo No vamos a hacer el War Room de Galondon Pero bueno, vamos a intentarlo El caso es que, muchísimas gracias a todos Sois geniales, maravillosos Y poderosos Y nos vemos aquí en el siguiente video Directo, lo que haga falta Muchísimas gracias, antes de terminar, a Razor Porque Razor ha sido el que me ha pasado el programa El que me ha enseñado a poner todo esto del speedrun Así que muchísimas gracias a RazorDaf Que es una magnífica persona, le mando un beso y un abrazo Por enseñarme Y se van a venir cosas muy chuelas aquí al canal de Twitch Y nada más que nos vemos en el siguiente video Directo, lo que haga falta, un fuerte abrazo costo, nos vemos Adiós